Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, nos ubicamos en el punto número cuatro de la página treinta y cinco, por favor, allá Luis Esteban me hace silencio, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos, listo, nos ubicamos en la página, por favor, en la página treinta y cinco, vamos con el punto número cuatro, hoy entregamos esa actividad máxima a las seis de la tarde, hoy se entrega, se entrega por la plataforma, sí, por ahí Sara me escribió, profe, no ha subido la actividad. Punto número cuatro, hoy vamos con el punto número cuatro, la profesora hace el punto número cuatro, el A, y ustedes hacen el B. ¿Por qué? ¿Resuelve? Pero hasta las seis, no alcanzas con cuatro horas. Por eso, antesito desde las cuatro lo sube. ¡Ela! Voy a comenzar, la profesora Hacela, entonces haces la actividad completa ahorita. En vez de estar hablando con sus compañeros, te pones a terminar completita, completita la actividad. Listo, entonces igual te va a quedar una hora y media para subirlo. El A me dice la siguiente. Treinta y cinco multiplicado. ¿Cierto? Ahí ven. Acá. Vamos, estamos, este cuarto punto es página treinta y cinco. Entonces, nos ubicamos en la página treinta y cinco. Nos ubicamos en la página treinta y cinco. Nos ubicamos en la página treinta y cinco, entonces aquí tenemos quince, más seis, multiplicado con, por ocho, ¿cierto? Por ocho, menos tres. Listo, joven. Voy a preguntar, Andrés Luis, mi amor. Ah, perdón. Andrés, ¿me puedes decir, por favor, Andrés, qué operación? Yo tengo, Paula, ¿no? ¿Cómo hace clase? Andrés, ¿qué operación puedo hacer de manera inmediata? Puedo hacer dos operaciones de una, de una. ¿Está mirando? Sí. Andrés, por favor, dime, ¿qué operación de manera inmediata yo puedo hacer de una? Hay dos operaciones que de una podemos hacer. ¿Cuáles son, Andrés? Andrés. ¡Andrés! ¡Andrés! Le dije, Andrés. Dime, Andrés, ¿cuáles son? Dime, Andrés. ¿Dónde te las puedo decir yo? ¡No! Andrés. ¿Qué operaciones matemáticas puedo hacer de una, Andrés? Andrés Ruiz. Dime, Andrés, mi amor, sé honesto. Si no sabemos, decimos, profe, no sabemos. Pero sé honesto, por favor. Y yo te explico. Andrés. Profe, no está en clase. Dime. No está en clase. Pero Andrés, ¿está ahorita? Sí. Claro, yo lo vi. Se salió, Ana, le dio susto y se salió. Este, Tomás, ¿qué operación harías de primera? Puedes hacer dos, ¿cuáles? Las, ¿qué? La multiplicación. ¿Cuál sería la primera multiplicación, Tomás? ¿Cuánto les dio? 23 por 15, Nicolás Cubillos. 23 por 15, Nicolás Cubillos. ¿Cuánto les dio a ti, Luis Esteban? 115, 115, Nicolás, le dio, ¿cuánto te dio a ti, Luis Esteban? Aquí a Luis Esteban le dio 345, vamos a hacerla aquí rapidísimo. 115, profe. Vamos a hacerla aquí rapidísimo. Aquí dio 145, los de virtual me dicen que 115, vamos a ver. La voy a hacer acá rapidísimo, rapidísimo. 3 por 5, 5, 5, 5, 5, 1. 5 por 2, 10 y 1. Sí, profe, 345. Y acá, 1 por 3, 3. Ya me equivoco porque no subí los 2. 1 por 3, 3. Y aquí quedaría 2. 2 por 2, 2. Muy bien. Qué asco. Entonces aquí daría 3, 4 y 5. 345, muy bien. 345, muy bien. 345, muy bien. Eh, Paula, Paula, ¿cuánto te da la segunda multiplicación que también la puedes hacer de una? ¿Cuánto nos daría? Colocamos al más porque sigue un más. Paula, ¿cuánto nos daría la segunda multiplicación que no podamos hacer de una? Deja de comer la manzana y dime, porfa. 6 por 8, dímelo. Paula, Paula, no te activas, no activas el micrófono. Dímelo, dímelo, porfa. Ah, perdón, profe, 48. 48, muy bien. Esas son las dos operaciones que yo puedo hacer de una porque son dos multiplicaciones. Profe, pero es que usted algunas veces las hace de una y otras veces por parte. Acordémonos que cuando hay multiplicaciones seguidas de divisiones, ahí sí tenemos que hacerla una por una. Pero, sí, yo veo dos multiplicaciones totalmente aparte de izquierda a derecha, las puedo hacer de una. ¿Listo? Esa es una pregunta. Listo. Este es Santiago Mena. ¿Qué sigue después de hacer las dos multiplicaciones? Omar. Santiago, ¿qué sigue? Omar. Daniel Santiago, ¿qué sigue? Omar. Omar. Sí, muy bien. Dime cuánto te da la suma, Santiago, Daniel Santiago. ¿Trescientos qué? Noventa y tres. ¿Noventa y qué? Noventa y tres. Tres. Noventa y tres. Déjenlo hablar. ¿Trescientos qué? Noventa y tres. Noventa y tres. ¿Por qué razón? Porque aquí sumamos, sumamos trescientos cuarenta y cinco más cuarenta y ocho. Eso nos daría trece, ¿cierto? Llevo una. Cuatro y cuatro serían. Ocho y una nueve. Y aquí daría trece. Trescientos noventa y tres. Trescientos noventa y tres. Y ahora trescientos noventa y tres le tenemos que restar ¿cuánto, Gabriela? Trece. Trece. ¿Cuánto te da trescientos noventa y tres menos trece? Trecientos ochenta. Muy bien. Menos trece. Trescientos ochenta. Muy bien. Trescientos ochenta. Y esa sería la respuesta del primero. ¿Trescientos ochenta? Muy bien. ¿Ustedes cuál realizan el B? Les voy a dar un tiempito para que realicen el B. ¿Y si lo tiene bien? Ah, pues no. Pues mire la respuesta del primero. ¿Sí le dio eso? Este es el que ustedes tienen que hacer. El B. ¿Sí? Ese es el que tienen que hacer ustedes. Por favor. Tres minutitos para que lo hagan. Lo hagan. Lo hagan. Dejen de ser tan atacados. Eso está bien. Yo ahorita hago el T. ya profe pero tienes que hacer operación por operación si es que yo hago operación por operación y luego la suma y luego la resta tú haces todo de una y eso está mal y las con esas listo, dos minutitos para que hagan el B y la profe ya hace el C acordémonos que estamos en la página 35 ¿no? sí señora pues ya terminan igual quedan ya quedan veinte minutos de clase por eso si se acaba la unicuarenta hay veinticinco minutos de clase profe veinticinco por eso quedan veinticinco tendría que hacer la una para que queden cuarenta minutos de clase primero terminan profe tú vas a hacer el C o el D listo yo hago el C mi amor bueno profe voy a ir haciendo el D listo ya terminamos de hacer el C el D ¿está haciendo el C? sí o no esperamos un minutico más para la gente que de pronto se demora un poquito más y ya ahorita comienzo a hacer el C a la una y veinte comienzo a hacer el C listo entonces una y dieciséis esperemos hasta la una y veinte silencio a todos silencio a ver mientras tanto voy a llamar a lista a ver quién está aquí hay quince y aquí hay quince serían treinta me faltan dos personas todavía voy a revisar quién tiene permiso porque a veces la profe André Ruiz André Ruiz sí estaba ¿ya entró André Ruiz? no intenta otra vez André Ruiz es el que tiene problemas de conexión ¿quién más? ¿quién más? voy a revisar profe Luisa María Paula ¿quién es cita médica? ¿Maria Paula está? sí profe presente ah listo entonces María Paula ya llegó a la cita médica ¿quién más? ayer 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 Edgar Edgar Anderson Santiago Mena ¿está? aquí estoy pero tú estabas enfermito ¿no? estoy mucho menos ah bueno María Paula ya está ¿no? ¿ya de resto no más? ¿ya de resto no hay nadie más? de resto deben estar todos voy a llamar a Lisa porque Santiago y María Paula eran los que tenían permiso y ya se encuentran acá en clase ya se encuentran en clase entonces vamos a revisar oye yo tengo bien copiados los ejercicios si está bien copiados porque si este Valentina tú los tienes todo en desorden ¿no? a los demás ya sí profe está bien pero tenemos no primero es que haber hecho la publicación listo niños voy a comenzar voy a comenzar a hacer el el acuérdense niños todavía tengo gente que no me revisa izquierda a derecha multiplicaciones y divisiones de primeras y luego sumas y restas acuérdense en el B ¿qué primero debemos hacer? la suma de 120 con el 9 o 9 por 15 9 por 15 izquierda a derecha multiplicaciones y divisiones ahora vamos pregunta ya llamaste Samuel Camargo ahorita llamo lista después de que termine a hacer el C listo vamos a revisar en el C primero 15 más 20 o 20 dividido entre 5 15 más 20 o 20 dividido entre 5 20 dividido 5 entre 5 ¿cuánto nos da eso niños? 4 4 4 4 4 35 5 6 6 6 6 8 9 9 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 17 Niños, de izquierda a derecha, lo primero que se hace es la división. 20 dividido entre 5. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? 4. 4. 4. ¿Cuál es la última operación matemática que se realiza? La suma. La suma. ¿Cómo nos da eso? 19. Muy bien. Pinas en el B. Acordémonos. Primero la multiplicación de 9 por 15 y luego hacemos la suma y luego sí por último la resta. Listo. ¿De izquierda a derecha y por último? ¿Y por último? De izquierda a derecha. Listo, jóvenes. ¿Terminan el D, por favor? Yo ya terminé. Dime, Mariana, ¿cuál es tu pregunta? Yo no era, profe. Mariana. Perdón, ¿quién me iba a preguntar? Es que se les parece muchísimo la voz. Dime. ¿El problema es que tú ya habilitaste una plataforma para enviar la tarea? Dime. Otra vez, que no te escucho. Que sí, tú ya habilitaste una plataforma para enviar la tarea. Ya ahorita habilitó la plataforma, no te preocupes. Hoy se entrega. Hoy se entrega. ¿Qué puntos? Hoy se entrega. Punto uno. Puntos. Aquí escribió, mira cómo escribió la profesora. Puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a las seis de máxima, a las seis pm. Ya ahorita habilitó la plataforma. Voy a llamar a lista y ya nos podemos retirar acá. Terminen, por favor, el punto número D. Dos minuticos para que terminen el punto número D, mientras que la profesora llama a lista. Listo, profesora. Listo, profesora. El punto D. Listo. Voy a llamar a lista. Listo. Me dicen presente, por favor. Voy a llamar a lista. Espera. El señor Julián Abril. Presente. Gracias. La señorita Alison Achuri. Presente. Luis Esteban Aguilar. No me he dicho también. Señor. Señorita Luisa Barbosa. Presente. Señorita Dana Milady Caicedo. Gracias. Señor Camargo Samuel. Presente. Gracias. Cárdenas Sara. Presente. Daste Blanco Juan Pablo. Presente. Cruz Dana Valentina. Presente. Uillos Juan Nicolás. Presente. Donoso Anes Gabriela. Dulce y Juliana. Presente. Espicia Estefanía. Garnica María Paula. María Paula. María Paula estaba. Presente, profesor. Gracias, mi amor. Este, Garzón Nicolás. Garzón Nicolás. Presente. Eh, Gómez María José. Presente. Gracias. González Joseph. Gracias, Mateo. Mena Santiago. Mena Santiago. Gracias. Parra Gabriela. Gracias. No te había visto, mi amor. Prieto, Paula. Presente. Río Sara. ¿Dónde está? Ay, mi amor, perdón. Este, Rodríguez Eduard. Romero María Camila. Romero María Camila. Roso Tana. Eh, Ruiz o Juan Andrés. Ruiz, Juan Andrés. ¿Ya se había metido Juan? Ruiz, Juan Andrés. Otra vez tiene problemas de conexión. Este, cierra Justin. I am here, teacher. Soto, Daniela. Soto, Daniela. Pilas con esas groserías, joven. Soto, Daniela. No, allá. No asistieron. Soto, Daniela. Daniela no está. Ella tiene internet malo. Pero a mí nadie me avisó. Ella dijo. Soto, Daniela no está. Espera. ¿Ya terminaste el D? Muéstramelo. Si terminaste el D y me lo muestras, puedes ir al baño. ¿Terminaste el D? Muéstramelo y puedes ir al baño. Suárez la distanciado. Torres Simon. Triviño, Daniela. Espérate, espérate que tengo esto. Estoy sin el tapabocas. Eh, Velázquez, Laura. Y Castillo, María Valentina. Presente, profe. Listo, jóvenes. Ya, listo. Terminen el D. Ya habilito la plataforma para que lo suban. Y suben la actividad. Punto uno, punto dos, punto tres y punto cuatro. Máximo la pueden subir hasta las seis de la tarde. ¿Listo? Que estén muy bien, jóvenes. Trece minutos para que terminen, por favor, el D y suban la actividad. Ya mismo habilito la plataforma para que la puedan subir. Que estén muy bien, jóvenes. Chao. Ah, sí, bueno, yo, listo. Jóvenes, chao, que estén muy bien. Jóvenes, chao, que estén muy bien.